¡Bienvenido a Chicapoles! ¡Sacente en este carnaval! ¡Sacente en este carnaval! ¡Sacente en este carnaval! ¡Las Contras! ¡Bienvenido a Las Contras! ¡A este carnaval! ¡Bienvenidos Chicapoles, San Miguel, Don Ball! ¡Lineros chicos presentes a este carnaval! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡El Rincón, Saloma y Río Chiquito! ¡La Casa del Comanche presente en este carnaval 2020! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenido a este contingente de la Casa del Comanche! ¡Bienvenido! ¡Siempre presentes año con año en este carnaval de San Marforo de Otepec! ¡Bienvenidos a todas las comunidades de los hermanos municipios de Tenango y Huehueta! ¡Gracias por compartir este carnaval! ¡Bienvenidos a El Clemente! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos a todos los que quieren hoy a su presencia en este carnaval! ¡Este es el carnaval! ¡Bienvenidos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Bienvenidos a todos los que quieren hoy a su presencia en este carnaval de San Marforo de Otepec! ¡Hoy en su edición 2020! ¡Bienvenidos a todos los que quieren hoy a su presencia en este carnaval de San Marforo de Otepec! ¡Bienvenidos a todos los que quieren hoy a su presencia en este carnaval de San Marforo de Otepec! Gracias por ver el video.